¿Qué es la Navidad para Pobres? Nosotros queremos tener un trabajo para los compañeros, queremos tener una Navidad digna, queremos que nuestros jubilados tengan el beneficio, no un bono que lo van a cobrar uno o dos meses y no lo cobran más. Nosotros queremos que cobren un aumento, que cobren algo correspondiente a lo que ellos necesitan. Si están pagando medicamentos, no queremos que paguen medicamentos, porque si están cobrando una pensión, toda la pensión se le va a los medicamentos y los impuestos y la comida, nuestros abuelos están muriendo de hambre. Queremos eso, que se revea. También queremos que los compañeros tengan una caja navideña, así sea lo mínimo, pero que tengan algo en sus mesas. A nosotros no nos sirve de nada que nos den bono, el bono es para hoy y ambos para mañana. Necesitamos algo concreto, que abran fábricas, que haya lugares de trabajo para los compañeros, porque dos mil pesos ellos pagan un almacén y quedan sin nada. Si queremos cosas concretas, más que nada sería eso.